Bueno, estamos en Francamente. Hoy vamos a hablar de temas, bueno, también tienen que ver con la cultura, definitivamente, si la tomamos como el comportamiento que tenemos en la vida sobre diversos aspectos. Pero vamos a hablar de una empresa que se dedica al cuidado de los adultos mayores y que ha desarrollado tecnología. Para ello, está con nosotros Eugenio Miguel Alonso González, quien es director, fundador de la empresa Cuida Más. Gracias por aceptar esta invitación para venir a compartir, bueno, pues estos instrumentos que pueden ser de mucha ayuda para mucha gente, Eugenio. Así es. Mira, pues básicamente nosotros lo que somos, somos un servicio para atender a los adultos mayores. El tema de la vejez, el tema de la soledad que tiene el adulto mayor que va sufriendo pérdidas de familiares, pérdidas personales, pérdidas de capacidades y todo eso. Que los hijos están en sus actividades. Y luego, con la incorporación de la mujer al trabajo, ya no hay quien se quede con ellos muchas veces en casa y entonces están solos. Y las personas cuando sacrifican a alguien de la familia para que se quede a cuidarlo, pues no son personas que están capacitadas para cuidarlo y no saben cómo actuar ante una emergencia. Entonces, la teleasistencia se crea en Europa hace 26 años precisamente para resolver este tipo de cosas. Y específicamente hacia adultos mayores. Es enfocado hacia adultos mayores y personas con discapacidad, todas las personas que sean dependientes, básicamente, ¿no? Y es auxiliado por tecnología. Exacto. Aquí nosotros usamos distintas tecnologías para tener distintos tipos. Porque cuando hablamos de adultos mayores, pensamos en un viejito, pero hay distintas personas. Hay gente autosuficiente y hay gente que ya no lo es. Y ahora estas enfermedades relacionadas, no sé, con el Alzheimer o con demencias seniles. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, para personas que ya no salen casi de su casa y eso, esta es una terminal. De estas hay muchos billones colocadas. Vamos a enfocar esto, sí. A ver, una especie de modem, digamos. Sí, esta se pone en la mesita de noche, va conectada a la línea telefónica. Este botón normalmente permanece iluminado levemente durante la noche. Y si ellos se sienten mal o si se sienten solos, oprimen el botón y se pueden comunicar con nosotros. Con la empresa. Con la empresa. Así tenemos un call center especializado en el tratamiento de adultos mayores. Tenemos psicólogas, trabajadoras sociales, gerontólogos, con los que pueden platicar ellos y pueden abatir su soledad. Muchas veces nos llaman, por ejemplo, viejecitas que están a las 3, 4 de la mañana con insomnio y que en ese momento se sienten muy solas y necesitan platicar con alguien. Estamos para servirles en ese momento, ¿no? Además, si hay alguna emergencia, también. Vamos a poner el caso precisamente, te decía, si se sienten mal o se sienten solos, oprimen el botón. Pero muchas veces esos mismos viejecitos cuando se levantan en la noche al baño, normalmente van varias veces durante la noche, toman ellos muchas veces pastillas para dormir y entonces se levantan un poquito dopados. Lo que sucede es que las personas mayores al momento de sentarse a la taza pierden el equilibrio, les gana el peso y se caen y quedan tirados. Y pueden quedar horas tirados. Hemos tenido casos de personas que sabemos que fallecieron por hipotermia tirados en el piso frío, ¿no? Bueno, pues esta pulsera funciona en equipo. Muéstrala en la cámara, ¿no? Es una especie de reloj como estos modernos, pero sí, pero es una pulsera. Es una pulsera. Se puede usar también colgada al cuello, tiene también un cordoncito que se puede traer al cuello. Para una llamada de óxido. Y al momento que ellos oprimen aquí, esta es como un control remoto de esta, acciona esta y este es un altoparlante bastante poderoso con un micrófono muy sensible. Entonces se puede establecer la comunicación y podemos activar los protocolos de atención a emergencia dependiendo de cuál sea. ¿Disponen también de asistencia al hogar o sea una ambulancia? Normalmente lo que hacemos nosotros, como damos servicio en toda la República, normalmente lo que hacemos es que lo primero que hay que hacer, dependiendo del caso que sea, pero es avisarle a la familia y que sea la familia la que tome decisiones. Entonces nos ha pasado que nosotros mandamos ayuda, pero la viejecita o el viejecito están encerrados dentro de su casa y no hay forma de andar más que tirando la puerta. Entonces lo ideal es avisarle a la familia y ellos normalmente tienen ya algún vecino, un conserje, alguien que esté cercano y que pueda tener una llave que abra y que nos permita atender a la persona. Nosotros podemos llamar a los servicios, coordinar los servicios de salud públicos, los servicios de emergencia para que tengan una atención. Entonces esta tiene la gran ventaja de que es totalmente estanca, hermética, entonces se pueden bañar con ella en la regadera, muchas veces los accidentes son en la regadera o en la tina. Esta se puede meter a la tina, puede estar a un metro de profundidad, no le pasa absolutamente nada, no se le cambian las baterías, dura como dos años la batería que tiene. Cuando ya se está acabando nosotros se la sustituimos y le mandamos una nueva. Entonces este es el sistema para personas que ya no salen de casa. Y finalmente, la tecnología desarrollada, ¿dónde? Mira, esta es una empresa europea, empezó en España y siguió, es un consorcio con Noruega y con Alemania. El envejecimiento de la población ha de ser un servicio muy importante y un negocio rentable. Así es, y además está subsidiada completamente por el Estado, o sea, no completamente pero está subsidiada por el Estado para la mayor parte de la población. Se pueden contratar servicios adicionales porque, por ejemplo, pueden oprimir aquí ya cuando tienen un servicio de paga y pedir un fontanero, un electricista, tener una peinadora, etc. Allá se manejan otros servicios que aquí en México todavía no se brindan. Y como te comentaba, esta es la teleasistencia fija y esta es la teleasistencia móvil. Este es para personas que todavía son autónomos y que salen de su casa. Como ves, está su basecita, es la base en la que se recarga. Para llevárselo simplemente se quita de la basecita, se lo cuelgan al cuello. ¿Me explicas que es un celular? Es un celular, tiene su número, puede recibir llamadas. En el momento que se ilumina la pantalla vibra y suena bastante fuerte, ellos pueden contestar la llamada oprimiendo cualquier botón. Y tiene... ¿Funciona con los operadores normales? De hecho, si nosotros ahorita tenemos contrato con dos empresas de telefonía celular y dependiendo de cuál sea la que tenga mejor cobertura en la zona, decidimos qué compañía contratamos. Aquí, cuando ellos oprimen la tecla 1, se comunican con el familiar tutor. Normalmente es la persona más cercana, el cuidador, vamos a decir, el que se hace responsable del cuidado del adulto mayor. Cuando oprimen la tecla 2, se comunican a nuestro call center. Nosotros le llamamos centro de asistencia permanente. Ahí te digo, estamos las 24 horas del día, platicamos con ellos. Pero no solo eso, les podemos enlazar sus llamadas con sus contactos como las operadoras de antaño. Entonces, nos llaman y nos dicen, ois, comunícame con mi hijo Chacho. Entonces, las chicas, nuestras asistentes, ven en la pantalla, ya tienen las teclas con los contactos registrados de ellos y les enlazan la llamada a la persona. Y tiene esta tecla de CBC por acá y otra por la parte de atrás. En caso de una emergencia, ellos pueden oprimir. Y la llamada entra nuevamente a nuestro centro de asistencia permanente, pero por una línea para emergencias específicamente. Y van a suceder dos cosas. Se va a comunicar el teléfono con nosotros. Vamos a poder atender nosotros la emergencia. Pero la familia va a recibir en su smartphone una alerta. Y va a poder ver en Google Maps dónde se encuentra el adulto mayor. Y va a saber que nosotros ya estamos atendiendo la emergencia. Pero igual... Igual. Comentamos el caso, por ejemplo, del Alzheimer. Cuando las personas tienen un Alzheimer leve o simplemente se desorientan fácilmente, este trae geocercas. Entonces, cuando el teléfono sale de un área de seguridad, automáticamente se comunica con nosotros y la familia recibe la alerta. Entonces, podemos ver dónde se encuentra el adulto mayor. Y en nuestra página de internet tenemos una entrada para tutores donde ya cuando tenemos pacientes que se han ido saliendo varias veces de su casa y eso, podemos rastrear hasta por un mes ver para dónde jala el adulto mayor y más o menos ubicarlo en caso de que yo hubiera soltado el teléfono o algo así. ¿Tu página web es CuidaMás? www.cuidamás.mx.mx. Ahí es en donde estamos. Tenemos nuestras redes sociales. Ahora, se ve todo esto muy útil para el caso de adultos mayores que viven solos además. ¿Qué tan costoso es? ¿Al alcance de quién está? Yo creo que está al alcance de casi todo el mundo. Para que te des una idea, este sistema de la asistencia con todas las llamadas incluidas para... Inclusive, déjame comentarte que no lo dije antes, pero los contactos que pueden tener no necesariamente son nada más los familiares. Pueden ser servicios, por ejemplo, puede ser un servicio de comida a domicilio, farmacia a domicilio, una cuidadora, etc. Y pueden estar ubicados en Estados Unidos, en Canadá. Por ejemplo, tenemos varios paisanos que contrataron el servicio para sus papás que viven en México. Y los papás se pueden comunicar para allá con ellos, ellos para acá también se pueden comunicar con los papás. Y pueden saber en su smartphone en dónde están en caso dado. Entonces, realmente es una cosa. El costo, ya contó llamadas, en este anda alrededor de 450 a 500 pesos mensuales. Y en el caso del smartphone, del teléfono este, el costo anda entre 500 y 550 pesos al mes. Tomando en cuenta lo que cuesta un cuidador y más un especializado. Que cobran 800 pesos por 8 horas y aquí realmente los tienes bien cuidados las 24 horas. ¿En León está llegando esto? ¿Es nuevo? Sí, nosotros de hecho somos una empresa incubada aquí. Aunque están en todo el país ahora. Estamos en todo el país ahorita. Principalmente nuestro mercado más importante, obviamente, es la Ciudad de México. Monterrey ha tenido muy buena aceptación por allá. Y vamos llegando a todo el Bajío, Guadalajara, otras zonas del país también. Los clientes que ya tienen, que ya tienen un tiempo con ustedes, ¿cómo los retroalimentan? ¿Qué les dicen? Mira, esto es algo muy padre que tiene este servicio que nosotros damos. Cada vez que ellos llaman para allá, nosotros sabemos quién nos está llamando y siempre les contestamos por su nombre. Y es un trato muy personalizado. Entonces, las personas se encariñan realmente con las chicas que las atienden. Y hay una relación que se va creando con el tiempo. Y ellos ya saben que pueden confiar en nosotros para cuando se sienten solos o para cuando se sienten mal o cuando tienen un problema. Entonces, casi todas las personas que nos han contratado han renovado su contrato cuando ha vencido. Son anuales. Perdón, hay semestral y anual. Hay los dos servicios, semestral y anual. Y muchas veces ya lo que hacen es renuevan automáticamente ya con una cuota mensual y ya pueden seguir consumiendo. ¿Dónde los localizan? ¿Dónde les hablan? Mira, los teléfonos de nosotros son aquí en León Guanajuato, es el 477-718-6422. Tenemos una alada nacional que es el 01800-034-420. Y nos pueden encontrar también en Facebook como Cuida Más. Cuida Más. YouTube también. Todo corridito y nos pueden ver nuestros videos en YouTube. Esta entrevista la subiremos también a YouTube. Se las pasaremos en un rato más. Muchas gracias. Esa es la de hoy a tu página. Muy bien. Bueno, pues me parece de gran utilidad y también me parece accesible. Ojalá que mucha gente se entere de esto y esto, digo, yo le comentaba aquí a Eugenio hace un momento que hubiera sido de gran utilidad en un caso cercano que conozco de haberlo conocido a tiempo. Así es. Creo que todos hemos vivido alguna experiencia así. Déjame comentarte así muy rápidamente que cuando empecé en esta actividad yo me estaba jubilando de haber trabajado para el Grupo Carso durante muchos años. Y traje a vivir a León a mi mamá que vivía en la Ciudad de México. Se quedó sola ella ya. La traje a vivir y mi mamá era una persona muy activa, pero no se le daba el uso del celular. Entonces nunca, nunca lo sabía usar bien. Y un día entró una llamada a mi celular, un Blackberry en aquella época, y me llamó la atención, contesté y me dice, ¿sabes qué, mijito? Tengo un problema. Llevo media hora tratándome de comunicar. Estoy atrapada dentro de mi coche. Iba saliendo hacia Lagos. Le tocó el sol de frente. Se cegó. Se salió de la carretera y se fue al fondo de la barranca. Entonces estaba atrapada dentro del coche. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta. Dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer cuando me jubile? Ayudar a ese tipo de personas. Y fuiste el quien introdujo esta tecnología. Y entonces fui a buscar la tecnología a Europa, Israel, en distintos lados, y encontramos esta tecnología que es la que trajimos aquí a México. Pues muy bien, muy bien. Qué bueno que avances tecnológicos de otras partes nos benefician, ¿no? Así es, así es. Pues te agradezco mucho. No solo tiene aspectos negativos la globalización, como vemos. No, 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 yo creo que tiene también muchas cosas buenas. Muchas cosas positivas, así es. Muchísimas gracias. Un gusto conocer a Eugenio Miguel Alonso González y a la empresa Cuida Más también. Redes sociales, el Facebook, parece siempre lo más práctico. En lugar de prenderse un teléfono para establecer contacto con ellos, cualquiera que lo desee o desee conocer más información sobre este servicio. Muchísimas gracias, mucho éxito. Muchas gracias a ti. Regresamos después de la pausa, tenemos más información.